Siguiente combate de la noche Y ahora te quiero ver porque es un combate de categorías altas 94 kilos, 3 round Estamos en modalidad K1 Y con mucha experiencia para el Sina Y un Molina que es durísimo Te lo digo porque Lo he visto guantear con mi hermano, con Nicolás Macerone Así? Contame como era Y era complicado, usted usaba bien la de la Distancia y no boxeaba mal Así que ojo con este combate Bueno a Molina ya vimos más temprano A su hermano, son una familia Muy aguerrida y de Alcina Que te puedo decir, es uno de los clásicos Es uno de los históricos, la cobra Alcina Tiene 34 años Tiene 30 peleas ganadas, tiene el título WKF Atención que Molina es muy insistente Y Alcina Nos facilitó el combate para todos los que están Viendo, quien es Alcina? El que tiene tatuado En la espalda, Alcina Patalón negro Hay olor a nocaute, hay olor a nocaute en esta pelea El mayor peso que vimos hasta ahora 94 kilos, modalidad K1 Molina es peligroso Bala de cruce Y es grandote Molina Los dos son grandotes Es una revancha Ya habían peleado Atención con esa frontal ahora de Pablo Si busca la derecha Boleada de Alcina Alcina puede encontrar algo Necesito un golpe boleado Izquierda Derecha ahora Tiene mejor distancia Tiene mejor distancia Alcina Tiene también más experiencia Eso le da Le da una cancha a la hora de buscar la distancia Tiene mejor 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 distancia Acá es la trayectoria y la experiencia contra la juventud y la potencia. Atención con ese giro de puño. León viejo y León joven. ¿Quién ganará? Derecha ahora. Por parte de Alcina. Izquierda, derecha. No se están pegando mucho en el rostro, Paloma, ¿viste? No, y también están abusando un poco del clinch. No se están dando la distancia para el golpe de knockout. Logo interna para Pablito. Logo externa para Alcina. Zona media ahora para Alcina. Derecha ahora. Atención que ahora sigue, te dije. Ahora sí, ahora sí. No se estaban buscando la cabeza extrañamente. Es que cuando se busque en la cabeza puede salir el knockout. Se va el primer round, se va el primer round. Giro de puño ahora. Y se nos fue el primer round, señores. Yo te digo que estuvo parejo. Estuvo muy parejo. Pero me quedo con el tiempo y la distancia que puso Alcina. Yo. Estoy de acuerdo. Te diste cuenta que cuando la pelea es difícil, te tiro el fardo. Cuando la pelea es más o menos, la digo yo. Está muy bien. Aproveche. Por algo usted lleva el relato. Hago uso y abuso de tu rol de comentarista en cuanto al jueceo. Pero igual hoy respondiste bien, ¿eh? Hoy no me escapé. No me escapé. Me tiraste bolas de lava ardiente y te las atajé todas. Y vienen los fallos. Es lindo, repito. Es lindo cuando coincidimos los comentaristas con la mesa. Porque hay un criterio. No está pasando cualquier cosa arriba de ese ring. Bueno, siempre hay mucho debate con el tema de la apreciación, ¿no? Que algunos se ponen a defender un competidor acérrimamente porque ellos aprecian que es mejor. Y no lo puede discutir porque es la visión del tipo. Arrancó el segundo round. Patada a la zona media ahora de Ríos. Está más pensante Alcina. Parece que quiere un combate. ¡Ah, atención con ese low! Se escucha fuerte, ¿eh? Low interno. Búscale el low interno. Atención a ese giro de puño. Va con rodilla. Y casi se cae del ring, ¿eh? Y casi hay un derribo que sería ilegal. Claro. Hubo una escalada sobre la rodilla como para tratar de treparse de parte del CIN encima de Pablito. Y después el casi derribo tampoco es lo que estamos teniendo que ver, ¿no es cierto? Derecha. Low interno ahora. Va con izquierda, va con derecha. Frontal. Derecha ahora. Buen trabajo por parte de Alcina. Me extraña que parecerían evitar la cabeza, ¿no? Es extraño que no tiren más al rostro, sobre todo sabiendo que con ese peso el knockout está a la vuelta a la esquina. Quizás se sienten incómodos por la altura parecida. Izquierda ahora de Alcina. Porque yo empecé a decir lo contrario para que lo hagan, ¿viste? Ya me estás pasando eso todo el tiempo. Vamos a ver si funciona. Derecha ahora de Alcina. Low interno. Derecha de Pablo. Low. Low. Fuerte es el low de Pablito, ¿eh? Lindo el high de Alcina. Está muy pareja la pelea, Paloma. Sí. Al otro low de Alcina. Busca mucho el low interno, ¿viste? Más que el externo. Ese low interno es el que pica más, el que duele más. Y no es muy buzado. Y es una patada que tiene contraindicaciones porque es muy fácil que vaya el golpe bajo. Por suerte no ha pasado. Atención que ahora sí, Alcina buscó la derecha y la izquierda. La rodilla voladora de Pablito, que por poquito no dio exactamente en el rostro. Derecha ahora de Alcina. Ahí está esa izquierda de Alcina que le veníamos diciendo, ¿eh? No estaba haciendo uso y ahora sí. Frontal. Pablo lo encima, lo encima, pero no termina de convertir, de pegar. ¿No te parece? Es así. Y Alcina como que tiene una distancia más interesante. Izquierda ahora de Pablo. Otro low de Alcina. Derecha, izquierda. Otra derecha más. Se nos va el segundo round. Y yo se lo doy a Alcina. Sí, yo también. Fue bastante claro para él. De la codicia de Lucas. Hay un poco de desesperación en las personas que están viendo a Lucas. Porque a buenas y a primeras es una Alcina mayor, ¿no? 34 años. Pero sigue vigente. Es un peleador histórico. Es un peleador que ha hecho una gran carrera. Ha peleado en varias modalidades. Ha peleado en eventos que han sido fundacionales en la historia del deporte de combate argentino. Y es una alegría que siga vigente. Sí. Ante un rival de 20 años con varias peleas, ¿eh? Claro. Pablo Río Molina tiene 20 años, pero tiene 30 peleas ganadas. Son 32 peleas con uno teniendo 20 años. Sí, sí, sí. Es un caso único, ¿no? Debe haber empezado muy joven. Caso parecido es el Chacal Aguirre, ¿no? Tercer y último round. Va con lobo interno. Atención que la Pabla puede venir con todo, ¿eh? Izquierda y derecha. Viene tapado a Alcina. Trabaja bien. Se lo ve entrenado Alcina. Otra izquierda, otra derecha. Se empezó a poner vibrante el combate. Derecha ahora de Alcina. Otra derecha más. Impresionante cómo levantó Alcina. Su rival, Pablo Molina, no sé si lo habíamos dicho, es del Team Salazar. Sí. También alumno de Andrea. Imagínate, un hombre de ese tamaño tiene como profesor a una mujer de 60 kilos. Y un hombre también. De bajo peso. Igual esta pelea le sirve mucho a Pablo. De aprendizaje. Y de experiencia. Buen giro de puño ahora Alcina. Que pudo tapar bien Pablo. Derecha, atención, que lo recibió bien Alcina. Estamos en el tercer y último round. Lobo interno. Derecha-izquierda. Va con rodilla ahora Alcina. Alcina, si boxea y retrocede un poco Alcina, se lleva a la victoria tranquilo. Se arriesga, puede perder por nocau. Es un momento de ser calculador, de ser pensante, de ser frío, de no llevarse, dejarse llevar por la emoción. Así es. Difícil conectar una rodilla a tanta altura, ¿no, Paloma? Y esa rodilla voladora, ¡epa! Atención con esa izquierda, atención con esa izquierda, que lo tambaleó el gigante. Lo tambaleó el gigante. Sí, 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 sí. Le tembló la mandíbula. Al gigante. Increíble ver un gigante de esta altura moverse así, ¿no? Último segundo. Atención, que gusta el golpe de puño. Último segundo. Se nos va al tercer round. Va con low. Responde, Pablo. No quiere entregar el combate. Va con otro. Amarre más. Se nos va al tercer round, señores. Sí, caminá, caminá, Lucas, porque la pelea es tuya. Balamarre. Perfecto lo que está haciendo. Prontal. Derecha, Pablo. Están cansados también, ¿eh? Se nos va al tercer round, señores. Último segundo. Atención con esa derecha. Que Pablo conectó también, ¿eh? Fueron los dos peligrosamente al cruce. No le sirve esto al Sina. Se nos fue el tercer round. Increíble. Impresionante. Fueron los últimos. Treinta segundos que justificaron toda la pelea. Impresionante. Y los últimos quince segundos fueron peligrosísimos. Fue una explosividad, un toma y dame que podría haber tenido knockout. Pero como no lo hubo, me parece que estamos de acuerdo que se lleva los puntos, la decisión por puntos al Sina. Así es. Vamos a escuchar ahora el fallo de este combate en modalidad K1. Saludamos a Edgardo Ascona, que está con las fotos. Gran amigo de la casa. Vamos al fallo de este combate en manos de Leandro Randolini. Señoras y señores, fallo de este combate. ¡Empate! ¡Qué sorpresivo! ¡Muy sorpresivo! Regalos de Sia School, marca de ropa. Me quedé sin palabras, Paloma. Realmente no es lo que nosotros habíamos visto. No, no, no. Nos pareció superior al Sina casi en los tres rounds. La cara de Alcina no está conforme. Hay medalla para los dos, pero creo que no había ni lugar al empate, por más mínimo. No, no, no. Pablo, impresionante tu desempeño hoy. Me impresiona que teniendo 20 años tengas 30 peleas ya ganadas y con este empate estás proyectando una carrera impresionante. ¿Cuál es tu secreto? Bueno, el secreto, disciplina. Disciplina, sacrificio, entrenar todos los días, escuchar a tus entrenadores. Y con esfuerzo todo se llega. Yo no soy ni más ni menos que nadie. Simplemente me esfuerzo muchísimo todos los días para llegar hasta donde estoy hoy. Nos encontramos con Lucas Alcina. Bueno, Lucas, felicitarte por la pelea. Personalmente nosotros en la mesa te vimos ganador. No sé qué opinás vos del resultado, pero fue la impresión nuestra. Sí, fue una pelea... Igualmente fue pareja, me costó. Pero creo que en el transcurso del segundo y tercer round pude hacer una diferencia y gané. Pelea apretada, pero me sentí ganador. ¿Qué esperás en este futuro, en un nuevo combate? ¿Lo vas a hacer en un nuevo combate? ¿Qué opinión tenés de realizar un nuevo combate con Pablo? Sí, sí, a mí me gusta pelear y voy a pelear. Si tengo que hacer esta revancha y demostrar más, mi superioridad lo voy a hacer. No tengo problema. Yo me sé superior a Pablo y a todos. Así que voy a pelear con el que sea. ¡Gracias! ¡Gracias!